Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Colonial. Hoy vamos a tener un invitado de lujo. Se trata nada más y nada menos que Pedro Insúa, que es articulista de varios medios en España, también filósofo e historiador. Entre los artículos que suele escribir para varios medios están el Independiente, el Español, el Mundo, entre otros. Ya se acaba de unir, vamos a pasarle la invitación. Ahora sí, me dejo muy interesante, se trata nada más y nada menos que del encuentro de dos mundos. Estamos cerca de la fecha del 12 de octubre. Hola Pedro, buenas noches. Ah, por fin. Ahora sí. ¿Qué tal, doctor? Ya me pasó dos veces, o sea que, es cosa del ordenador seguro. Con el móvil se conecta muy bien, pero con el ordenador algo debe de haber ahí, algún botoncito de esos que cuando llamas al técnico se resuelve solo. Cosas del directo, se entiende. Bueno, la verdad que encantado de tenerte esta noche peninsular, tarde al otro lado del charco, para tratar un tema sumamente interesante. Se trata nada más y nada menos que del encuentro de dos mundos. Así que bueno, un saludo para nuestra audiencia de tu parte, Pedro. Un saludo también, igualmente, desde aquí. Pues encantado de estar aquí. Es un placer realmente poder, pues eso, poder tener una ventana hacia Hispanoamérica desde la España peninsular. Pues es realmente un lujo, digamos, un placer. Muy honrado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, hay que decir, Pedro, que tienes varios escritos en artículos de prensa en España, y también varios libros. Entre los libros que has escrito están 1492, España contra sus fantasmas. También está el libro El orbe a sus pies, Magallanes y Alcano, que es el último que has escrito. Y bueno, hay que decir, con respecto a tu libro del año de 1492, España y sus fantasmas, pues este año es el más significativo. Pues entre otras cosas ocurre la reconquista de Granada y el encuentro de dos mundos, que es el que vamos a hablar hoy. Bueno, cuéntanos un poco de tu libro y por qué la escogiste en el año de 1492 para darle esa tanta significación. Bueno, ese libro es un encargo de la editorial Ariel, que vino determinado por el empuje, digamos, del separatismo en España, con ocasión del propósito del intento golpe de Estado del 1 de octubre del año 2017. Entonces, en esa oleada, digamos, de respuesta, de tratar de dar una respuesta al catalanismo, pues la editorial Ariel, que tiene su sede en Barcelona, pues me encargó a ver si podía hacer una especie de relación, de hitos más o menos tergiversados, recoger toda esa basura, digamos, del negro legendaria, en varios hitos, a lo largo de toda la historia de España. Pero bueno, para mí la labor era muy difícil, porque tenía que terminarlo con unos plazos y tal, que no era imposible. Entonces me tenía lo que es la fecha emblemática, digamos, en la que, pues, aparecen los tres elementos, probablemente, junto con un cuarto, que es un poco apéndice de uno de estos tres, que son más tópicos de la leyenda negra. Son lugares comunes de la leyenda negra, donde la leyenda negra, digamos, hace presas sobre todo. Pues otras cosas van derivadas de ahí y tal. Que son, pues, que coinciden con la fecha de 1492, ¿no? En el caso de España, una fecha, pues eso, tan... En el libro de 1492, pues, al principio, en el prólogo, digo, si es un anus horribilis, anus horribilis, o la perspectiva que mantiene, que es un anus mirabilis, ¿no? Un año milagroso o un año horribilis. Entonces, estos acontecimientos, aunque el 2 de enero de 1492, pues, la toma de Granada, la capitulación, realmente es una capitulación, se rinde Granada, no es conquistada, ¿no? Pues, sobre todo, la conquista siempre tiene una capitulación, ¿no? Entonces, pues, bueno, pero en Granada no se entra sangre y fuego, digamos, como pasó con Málaga, por ejemplo, en el sitio de Málaga. A Granada se capitula, vamos, se rinde la ciudad, se firman las famosas capitulaciones de Santa Fe, que es la parte militar que funda los Reyes Católicos, muy cerca, unos kilómetros de Granada, de donde sale Santa Fe, una población era muy bonita. Y, entonces, el 2 de enero capitula. Por cierto, los Reyes Católicos ni siquiera entran a la ciudad. Tal era, digamos, el cuidado que llevaban para no solibriantar, digamos, a la población interior de la ciudad, que van rodeando las murallas y no entran a la ciudad para no tratar de alterar y tal. Y, después, entre marzo y julio de 1492, pues, tiene lugar la expulsión de los judíos, la expulsión de Sefarad, digamos, o sea, la caída de Alándalos, la expulsión de Sefarad. El último judío sale, pues, en julio del año 1492. Y, finalmente, pues, el 12 de octubre, la fecha que todos conocemos, pues, el 12 de octubre. Quizás la que menos se corresponde, pero, claro, el 12 de octubre no tiene lugar el descubrimiento de América, por haberte dicho. El descubrimiento de América es un proceso, es un proceso, por cierto, en ningún momento, ¿no?, implica un proceso de descubrimiento pacífico, de navegación, de exploración náutica de toda la región, para considerar, finalmente, que aquello es un continente, ¿no?, entre las cartografías. Hasta que no se fija la cartografía como continente, pues, no se descubre, realmente, ¿no? Entonces, eso es un proceso que lleva un tiempo, no es algo inmediato. No es el 12 de octubre de 1492, que ven América a empezar, creían estar viendo otra cosa, etcétera, ¿no? Pero, bueno, esos son ya descripciones posteriores. La fecha, pues, el 12 de octubre sigue siendo emblemática, obviamente, aunque sea retrospectivamente. Y, entonces, pues, todos sabemos, pues, eso. El avistamiento, bueno, avistamiento no, avistamiento no que venga el día anterior. El 11 de octubre se ven antes una serie de cosas, una luz nocturna, no sé qué, ven una especie de lanza, así, que estaba por la placa, por cercano al barco, y que una lanza, pues, trabajada, artesanalmente, ¿no? Entonces, le dijeron que antes de que se produjera la entrada en lo que eran las antillas, o, bueno, sí, las mamas en este caso, pues, ya habían visto, digamos, cosas que implicaban una población ahí y demás, en un continente cercano, etcétera. Y una luz nocturna, sobre todo, la luz nocturna la ve el día anterior, Colón. Y, claro, en la historia del almirante, su hijo, Fernando Colón, recibe ese episodio en el que Colón, pues, ve una luz a la noche anterior. Y eso se considera que, primero, el pionero en ver la América es Colón, porque había visto una luz el día anterior. Entonces, pues, bueno, Colón tenía cierta, una idea de sí mismo un poco legada, una perspectiva algo mesiánica, una consideración mesiánica de sí mismo, ¿no? Además, juraba con el propio nombre, Cristóforos, ¿no? Cristóforo, y Columbus, la paloma. Entonces, jugó con eso también a la hora de tomar posición allí y hacer propaganda de sí mismo, un acontecimiento que es para hacer las propuestas propuestas, propaganda de sí mismo, no está mal. Es un continente entero desconocido en ese momento, no está mal. O sea, que en esto consiste el libro. Sí, bueno, hay que decir que, como bien dices, Colón no tenía idea que había arribado a un nuevo continente, pero es el inicio del encuentro de dos mundos, por llamarlo de alguna manera, dos civilizaciones que estaban aisladas unas de las otras y no tenían conocimiento ni de su existencia, ni de un lado ni del otro. Y, bueno, cabe llamar que hay mucha leyenda negra al otro lado del Atlántico. Hay personajes como en Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez, que decía que más de 10 millones de vidas se perdieron durante la conquista de América, una cifra totalmente falsa y, bueno, y desconcertuada, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en México, hoy en día el presidente Obrador pidiendo a España disculpas. ¿Qué opinas de todos estos datos y todas estas cosas falseadas que se suelen otorgar al otro lado del charco? Bueno, empezar a hablar de encuentro ya es complicado, porque, claro, no salieron uno de encuentro del otro. De encuentro parece una cosa así como más diplomática, ¿no? Y, entonces, Sáenz de Terloche habló también con ciertas... Desde una perspectiva muy inédito por la sendaria, por otro lado, pero vamos, pero yo creo que en esto estaba acertado. Habló de encontronazo más que encuentro, ¿no? Encontronazo. Decía, digamos, desde la perspectiva de que, según él, aquello era un genocidio, ¿no? Un genocidio. Esta es la perspectiva. Y la realidad de Sáenz de Terloche es que las indias olvidadas y malditas. Y, nada, leyenda negra a saco. Y, entonces, no solo la perspectiva, la de que Don Cortés tenía, en general, y Perespañol, lo que buscaba era despejar su voluntad de poder por puro afán de lucro y afán de explotación. Y ya está. Es un poco la perspectiva que maneja Sánchez-Ferlosio. No porque no hubiera ese afán de lucro, naturalmente, pero no solo explica por eso. Bueno, la cuestión es que, claro, hablar de dos civilizaciones también es complicado, porque la idea de civilización implica unicidad, ¿no? Es decir, ahí no hay, no hay, no hayas, bueno, tecas, los incas, etcétera, no hay reciprocidad, no hay un descubrimiento por parte de incas, etcétera, desde Europa. No lo hay. Es, digamos, Castilla, España, la que, precisamente, es capaz, a través de la náutica, la cartografía, o sea, todas las técnicas, implica toda esta tecnología, y después, la cosmografía, ¿no?, fijar el mundo y dar, lo decía el otro día, que me decía en una entrevista también, el mundo da la cara con esa exploración. La Tierra, la faz de la Tierra, da la cara, por primera vez, con lo que es, digamos, la, lo que es la norma, digamos, que impulsa a Castilla, en principio, o a Aragón, muy comprometida, hace cuenta que, por ejemplo, las leyes de Indias, se inician con Burgos, en el 512, y quien afirma es Fernando Católico, que es el rey de Aragón, y convoca a la Junta, además, extraordinaria, y tal. Entonces, España, en resolución, porque la empresa americana es española, o sea, Aragón está completamente detido, porque eso de que Aragón no participó en falso, sino de Aragón, además, desde el principio, o sea, con Colón ya va Majerín, ya va Tijerona, etc. En Venezuela hay un caso muy curioso, ¿no? Hay una ciudad que se llama Barcelona, y fue fundada por un conquistador catalán que se llama Joan de Orpí. Sí, 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 ¿no? Si Aragón participó perfectamente, o sea, es verdad que hay un triángulo, digamos, que se ve al peso de la empresa, que es el triángulo que va de Galicia, País Vasco, Sevilla, ese triángulo, digamos, es el protagonista, que es la salida, al fin y al cabo, al Atlántico, ¿no? Es donde está la salida al Atlántico. Entonces, claro, la posición de España geopolíticamente le obliga a tener que adentrarse en el Atlántico porque está encerrada, el occidente está encerrado en la parte occidental, el finisterrae está encerrado, tiene enfrente al océano, y por el otro lado, por el este, tiene al turco, que está avanzando sobre el Mediterráneo. Entonces, no tiene salida al sur de África, que tampoco puede avanzar, y entonces, no hay salida, no hay salida más que adentrarse en el océano. Entonces, aparecen las nuevas técnicas para hacerlo y entonces, ahí Colón, pues es el que consigue canalizar, digamos, desde el punto de vista náutico, la salida que le ofrecen las matemáticas, que le ofrecen la geometría, que es la teoría de la esfera de Eratosteve, que le ofrece esa salida y la van a recorrer. Esto es esa línea que va a trazar, con esa norma de ir al oriente por el occidente, va a quedar muy significativamente expresado en la divisa del escudo de España, que es no plus ultra. Vamos, que es el plus ultra. El no plus ultra era el límite marcado por la náutica mediterránea, el estrecho de Gibraltar, pues era el límite de la náutica, es decir, las galeras que iban a remos, pues no podían ir, no puedes engolfarte en el océano con una embarcación a remos, y entonces penetrar en el océano. Otra cosa que puedes hacer, digamos, en el propio océano Atlántico, en la costa del océano Atlántico, puedes hacer esto, navegación de escala y tal, pero siempre por la costa. Pero adentrarte en el océano, salir de la costa, eso ya no. Entonces, en definitiva, las técnicas, las técnicas de esa rueda, la brújula, el cuadrante, etcétera, una serie de mecanismos y la ingeniería naval, que era de sí, pues la nao y la carabela, que no tienen remos, y entonces juegan con los vientos y tal, suficientemente flexibles para jugar con los vientos, para no hundirse, jugar con los vientos, y todo esto no quería ser por el cielo en movimiento. Entonces, bueno, está expuesto a un peligro muy grande, pero se consigue establecer una ruta alternativa hacia el oriente, que es la ruta occidental. Y eso es España. Esa es la esencia de España, histórica. Es el plus ultra. Hemos pasado. Hemos pasado los derechos de la alta. El mundo antiguo marcaba un límite, el finisterre, el plus ultra, el no plus ultra marcaba ese límite. Por lo visto, el no plus ultra es una expresión traducida al latín, obviamente, de Píndaro, el poeta Píndaro y tal. Entonces, se marcaba ahí el límite y lo que hace España es romper ese límite, desbordar ese límite y entonces alcanzar, digamos, al final la conmensuración del planeta con la obra que culmina, que pone cima a este proyecto, porque Colón no lo consigue, se va a encontrar con un obstáculo, América es un obstáculo, continental, que no contaban con él. Colón tenía el proyecto de dar la vuelta al mundo. Sí, sí. Fernando Colón y Diego Colón están en una conversación por carta que tienen, revela, creo que es Fernando que le dice a Diego, no me acuerdo muy bien, que existe un proyecto muy ambicioso, muy definido ya, tal como lo describe Fernando Colón, de dar la vuelta al mundo, de dar la vuelta al mundo, porque la vuelta que da Alcano pues no es algo deliberado, la empresa ha tenido otro objetivo, que era llegar a la expedición y ya está, y tomar posición allí, hacer las factorías, pero no dar la vuelta al mundo, pero ahora la expedición finalmente pues Guajase tuvo que hacer esta operación tan tan extraña, tan audaz, tan extraña y tan rara, tan rara realmente porque no se volvió a repetir nunca, jamás. Elcano es ideográfico, diríamos así, esa ruta nunca se volvió a seguir porque la diplomacia lo impedía. El Tratado de Tordesillas que se firma en 1494 y se anula en 1778, creo que es la fecha 70-78 en el Tratado de San Ildefonso de la Granja, anulan el Tratado de Tordesillas, o sea, tres siglos de Tratado y ese Tratado pues hace que la ruta del Cano no sea transitada nunca más. Es un Tratado que traza una ruta que no se vuelve a repetir, nadie la vuelve a realizar, nadie, nunca, nadie. No, y todo lo que tuvieron que pasar en toda esa expedición fueron perseguidos por la corona portuguesa cuando pasaron al Índico y para llegar a España pues llegaron casi de milagro, muy pocos hombres, pues en este país muchos riesgos. Dieciocho hombres llegan y además pues sí, en unas condiciones muy, podían hacer escala, antes los detenían los portugueses, paran en las islas, en las islas, en las Islas Cabo Verde, a ella, una vez que ya remontan la costa africana, la carrera africana pasada de sur a norte, la remontan, llegan a las Islas Cabo Verde, ahí hacen escala, ya no tienen más remedio, lo habían debatido si acercan a la Mojotambique y tal y cual, pero claro, tenían que engañar a los portugueses, llegan y los engañan, les dicen que vienen de América, que vienen de las Indias Occidentales, pero bueno, 13 de ellos se bajan a las Cabo Verde a negociar y parece, bueno, ahí no está claro que es lo que sucedió realmente, pero parece ser que alguno para pagar lo que estaban, el tuallamiento que estaban comprando, claro, estaba un desgaste tremendo, hay que darse cuenta que las embarcaciones eran de 50 hombres y ahí iban ya iban 31, 31 hombres iban a esas alturas, entonces 31 hombres para manejar una embarcación que en realidad tiene que manejar 50 y con un viaje sin escalas desde Timor hasta Cabo Verde que hay que ver la distancia que es medio mundo pues claro, un desgaste muy grande entonces y uno al parecer uno de los marinos que bajan al puerto en Cabo Verde pagan con clavo pagan lo que estaban comprando con clavo y entonces eso reviene otra vez por dos y se dice oye, ¿qué pasa aquí? ¿cómo que venís del occidente? y entonces pues le echan a correr y le dejan a los 13 ahí los abandonan salen escopetados se dan cuenta una cosa muy interesante, curiosa da la vuelta al mundo pero además también se puede decir aunque esto bueno, es discutible pero al llegar los portugueses están contando con que es el día jueves día miércoles perdón día miércoles miércoles sí, miércoles y ellos tienen marcado en la ruta que es jueves o sea, que llevan un día de retraso y entonces eso prueba también que la tierra está girando no solamente entonces digamos que se produce ese efecto por primera vez obviamente después Julio Verne los explotó como suena ver la vuelta al mundo en los 80 días le hizo ganar la apuesta a Fileas Rojo ese asunto que de repente es sorprendente es curioso que en el siglo XIX tenga efectos dramáticos algo que descubren los españoles precisamente en Cabo Verde en el siglo XVI y entonces nadie conocía semejante efecto porque si no la novela de Julio Verne no hubiera tenido ese dramatismo final nadie se hubiera creído que perdió la apuesta y tal y cual pero si hemos dado la vuelta pues va por el otro lado entonces gana un día en el caso de los españoles que van a hablar lo contrario entonces pierden uno pero pero es curioso como se explota literariamente en el siglo XIX un efecto que es conocido por los españoles en el siglo XVI es un problema de que no era muy conocida la expedición en el siglo XIX no estaba muy divulgada entonces que bueno así es bueno entrando un poco al tema inicial ¿no? del encuentro de dos mundos una vez que Colón llega a las Bahamas pues empieza a recorrer un poco más hacia el sur y descubre la isla de Cuba la cual la llaman Juana y después llega a la isla que le ponen de nombre la española y ahí se aceptan ellos y fundan un fuerte que se llama el fuerte de navidad y ahí sucede una toma de contacto con los indígenas y unas situaciones un poco tensas ¿no Pedro? Sí, sí ahí es la primera tensión esto lo describió muy bien Fernando Colón ¿no? con los taínos los indios taínos son los indígenas que habitan en la española ¿no? y unos indígenas que eran muy asustadizos porque claro eran carne de cañón de otros indígenas que venían que eran los caribes que eran esto antropólogos ¿no? entonces pues bueno se asustan de ellos pero bueno al final entran en la primera descripción que es descripción de los taínos el pueblo taíno y tal es extinguido extinguido porque nos vamos a las Antillas sí que se produce una extinción de la población local la describe Ramón Pané que es un fraile que acompaña ya la expedición y tal y entonces y esta descripción que hace de esos polo indígenas la reúne y la mete por eso es conocida la mete Fernando Colón en su obra en la historia de la almiradera la acuela y la mete como historia entre medias la descripción que hace y entonces bueno ahí tienes un primer encuentro efectivamente el primer conflicto hay un primer conflicto yo tengo fijado ahora no recuerdo bien los detalles pero vamos tengo fijado en la obra de la historia de la almiradera cuando aparece el primer conflicto hay un momento en que aparece un conflicto un conflicto menor pero es un primer conflicto que tienen que digamos utilizar las armas pero ahí el caso es que bueno Colón vamos la Santa María en Barranca como más o menos todo el mundo sabe bueno y entonces tienen que sacrificar la Santa María que era la que era la nao y entonces el resto las otras dos eran carabelas y entonces pues la sacrifican y entonces forman la primera construcción española en América pues es muy fuerte de Navidad porque ocurre el 25 de diciembre del año 1492 y entonces y ahí se queda una especie de factoría sino de fuerte pero se produce bueno Colón vuelve a España llega a Bayona y a Lisboa como sabemos también a Pinta Bayona y a Lisboa la niña y entonces ese fuerte se queda ahí y cuando regresa en segundo viaje en segundo viaje ya está ya va con toda con toda armada o sea ya con el plan el plan no solamente el plan y entonces pues en el segundo viaje ya es un montaje ya muy importante pues llega a nivel que aquello está deshecho completamente el puente de Navidad desaparecido porque bueno ahí hubo conflicto a través de la mujer siempre a través de la esto es muy mitológico muy bueno épico es armomérico pues eso siempre el conflicto del intercambio de mujeres y tal pues esto es lo que supone y entonces ahí los abusos los ultrajes hacia las indígenas etcétera por parte de los españoles pues parece ser que genera ese conflicto y termina causándose por los indígenas este pueblo ese fuerte perdón el primer pueblo se funda poco después lo funda curiosamente un converso porque esa otra historia otra historia que no que no es real es que los los conversos no participaban delante falso completamente la castilla de oro la va a gobernar un converso la cosa Panamá la va a gobernar Arias Dávila que es un converso es teoría de la familia de los Arias Dávila que proceden de Segovia va a ser de esencialmente Dávila que son los que introducen la imprenta en España nada menos y tal en Segovia y Pedrarias Dávila va a ser gobernador de la castilla de oro entonces los primeros los conversos la primera ciudad es un converso entonces la instituye un converso entonces a pocos kilómetros del fuerte Navidad entonces bueno aquí claro no claro es un genocidio es el tema digamos estrella el tema fundamental entre un genocidio ¿qué es eso? yo sigo un poco las cifras de Rosenblatt para hablar en términos gruesos porque pues hay estudios de Sánchez Arbornoz el hijo el hijo del gran historiador y presidente de la segunda república en el exilio Sánchez Arbornoz Claudio Sánchez Arbornoz por su hijo Nicolás Sánchez Arbornoz tiene estudios sobre la población americana pero son muy cifras totales no es fácil de hacerse con ellas a partir de esa 20 años Rosenblatt que es un autor de Ángel Rubén de 1945 es un libro sobre la población americana antes de 1492 que es una estimación de cuál puede ser esa población entonces se utiliza un sistema muy ingenioso que es ir hacia atrás poniendo muros poblacionales de la siguiente manera es decir sea cual fuere contra Chávez y todas esas cifras que habías dado al principio sea cual fuere la población americana es imposible que sea la misma población que ahora tiene América que ahora tiene América la población americana en 1492 es imposible que fuera mayor que la que existe ahora la que existe ahora es resultado de la revolución industrial y lo que produce la revolución industrial es un dispara la demografía entonces la revolución demográfica entonces estamos hablando de una población americana que toca España no toda la población americana sino que toca España entonces lo semblable va yendo hacia atrás y entonces pues fija que la población en 1492 es unos 13 millones de habitantes en toda la zona que toca España hace sus cálculos pasa un siglo los cálculos basados en esta él explica ahí los cálculos y tal dentro del detalle entonces pasa un siglo y hay unos 11 millones de indígenas que representan el 96% de la población o sea el 96% de la población hay una caída de la población en parte por la guerra bacteriológica o la vírica y todo esto traslado de enfermedades europeas hacia esto de Darwin no cuenta también Darwin cuenta el origen de las especies Darwin explica como las especies de grandes masas continentales como ese Eurasia África que están unidas las especies hacen más por ejemplo si una especie de africana o una especie europea se mete en Australia y tienen el mismo biocenósmio que entra en competencia ese por ejemplo bueno que pasó con el lobo marsupial el lobo marsupial se extinguió en Australia porque se metió el lingo al competir por los mismos digamos por las mismas zonas ecológicas por la misma ecología pues la especie procedente de los más continentales grandes se imponen esto pasa un poco en América en América digamos la población europea que procede de esa masa continental mayor pues ha producido cierta asinción por esa imposición vírica más fortalecida desde el punto de vista vírico total que cae la población de origen indígena de 13 a 11 millones pero sigue representando la población de origen indígena el 96% de la población o sea no hay una sustitución ni mucho menos o sea el 96% pasa otro siglo más altura de 1600 y pico y la población de origen indígena es de 15 millones que representa el 85% de la población y a la población de origen indígena estamos hablando y a la población hay que restarle a esa población la población mestiza que no es un indígena entonces la población mestiza es una población bastante amplia hay que restársela no es de origen indígena obviamente es de origen mestiza una mezcla y entonces no se cuenta como origen indígena o sea que existen 15 millones de indígenas que es el 85% de la población dos siglos ¿dónde está el genocidio? ¿dónde está el genocidio? el aniquilamiento el llamar del liberado genocidio claro es una palabra que hoy en día se utiliza con cierta alegría ¿no? el genocidio genus genus de género de origen la misma palabra genus 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 que tiene que ver con el nacimiento la población que nace digamos parte de nacimiento y tal ¿no? entonces por razones de nacimiento hay hay una una razón deliberada de aniquilar a la raza americana por parte de los españoles ninguno en absoluto y además ninguna prueba de ello es que pues eso dos siglos después la población del hígeno indígena es el 85% de la población si hubiera una deliberada intención de aniquilarle hubiera quedado menos población obviamente eso sí sucede una población mínima entonces aquí no y además se comparece poco porque el mismo que te dice que hay un genocidio también te dice a su vez que hay una explotación si hay una explotación y un genocidio no puede ser a la vez pues si explotan a la raza americana porque está viva porque está viviente porque está existiendo tú no puedes explotarla y aniquilarla a la vez eso no tiene ningún sentido hay una explotación claro que sí la ponen a trabajar ponen a trabajar un régimen de trabajo bastante al día por otro lado en comparación por ejemplo con un régimen de trabajo del siglo XIX de la primera revolución industrial mucho más duro las condiciones de trabajo que por lo menos el papel por supuesto pues las cosas los abusos y tal había por supuesto pero y el papel es muy importante el papel es muy importante obviamente porque si tienes la ley a tu favor pues tienes bastante a tu favor obviamente si hay una ley pero si no hay una norma pues ancha es castilla ahora si hay una norma y te la saltas pues tienes que saltártela para abusar entonces pues hombre no es lo mismo y entonces pues a base de pues eso de la iglesia regular que acompañaba a los soldados a la conquista ¿no? constantemente no que una agencia de digamos de pues una especie de ONG que es la iglesia católica sobre todo la iglesia regular que te está diciendo cuidado que estás abusando cuidado cuidado que estás que no sé que mira que no puedes que te amenazo con las comuniones que amenazaron con las comuniones cada dos por tres pero no se ha pasado un momento la navidad del año 1511 por parte de Montesinos que amenaza desde Santo Domingo a los a los encomenderos con quitarle las comuniones las comuniones que estaban comportando coránicamente les dice esto estáis comportados como turcos como coránicamente estáis practicando no el apostolado sino el Corán estáis practicando un individuo para la época sí, sí, claro y el rey le hace caso y Fernando Católico tiene que convocar una junta extraordinaria para callar a ese cura lo quiere callar pero tiene que convocar una junta extraordinaria de canónigos de canonistas perdón de juristas y de teólogos que esta es la cosa es que tienen que ir teólogos por si acaso el rey está pecando no, el rey, la corona y toda España se está pecando en la acción americana y entonces tienen que tener mucho cuidado y bueno y con este cuidado van y ahí se forma pues todo lo que es la legislación de indias el protector de indias de los indios de los indígenas etcétera etcétera o sea toda una articulación institucional que no se va por saltar la gente o sea puede decir no, llegaron a arrasar o no hay una articulación institucional y bueno no hay un arrasamiento prueba de ello la demografía como acabo de decir y entonces una tesis que se disuelve ante la realidad ante la realidad de los restos que quedan de todo esto de la realidad archivística de la realidad de la legislación indiana de toda esa realidad la política indiana que hablaba es un órzano pereira ¿no? pues esa realidad institucional que está en los documentos pues lo que podemos hablar no podemos hablar en el vacío no, no es que yo creo que fue un genocidio bueno ¿por qué te estás pasando? en documentos vale pues esos documentos te están diciendo que no hay tan genocidio entonces pues a ver demuestra demuéstralo y en historia la demostración están los documentos y resulta que los documentos pues eso el teclamento y se habla católica son súbditos los indios son súbditos de la corona y como a cualquier súbdito de la corona no se le puede maltratar se puede aniquilar ni siquiera se lo puede expropiar ni siquiera se lo podía expropiar aquello es suyo determina los teólogos Vitoria lo que dicen las lecciones de Indies es que aquellos de los indígenas que la fe no justifica la expropiación la infidelidad ni la guerra ni la explotación justifica la infidelidad son infieles pero encima son infieles no culpables porque no se les anunció el Evangelio durante la misión de España se anunciársela porque no lo conocen entonces no lo rechazan no han rechazado el Evangelio judíos y musulmanes conocen el Evangelio y lo han rechazado pero es que los indígenas americanos no son culpables de su infidelidad porque no se les ha anunciado el Evangelio entonces hay que anunciárselo y si lo rechazan pues entonces son infieles pero siendo infieles no se les puede hacer la guerra por su dice Vitoria así estas palabras la libertad de religión no justifica una guerra el hecho de ser infieles no justifica hacerles la guerra si se hace la guerra es por otras razones pero no por ser infieles y eso es fundamental entonces y la infidelidad tampoco digamos resta derechos de propiedad son infieles pero son dueños de sus tierras si se las expropiamos también será por algo por alguna razón que no puede ser la fe y de hecho en ese caso por lo menos teóricamente no hay expropiación en los reinos de indias no se produce una expropiación España no se adueña de aquello lo tutela desde el punto de vista teórico lo tutela que es distinto entonces hay un tutelaje esa es la justificación que será el tutelaje de los reinos de indias que ya estaban constituidos reconocen y ahora la constitución y esto fundamentalmente que no trato yo en el libro viene producido por el cambio de la perspectiva teológica fundamental que se produce con la escuela de Salamanca con la escuela de Salamanca que es la primera escuela que realmente toma en serio el tomismo Santo Tomás de Aquino es la primera que se toma en serio de una manera sistemática el tomismo y entonces el tomismo es por las condiciones a la hora de valorar lo que es el meridio que respen con la tradición anterior que es la del agustinismo político San Agustín entiende que para que la razón funcione tiene que haber fe previamente la cristiana si no hay fe la fe ilumina la razón si no hay fe la razón va perdida se vuelve loca porque no está iluminada por la fe entonces para que funcione la razón tiene que haber iluminación de la fe esta es la perspectiva de San Agustín y quien dice razón es abstracto pero la razón política la razón política es decir quien administra desde la impiedad desde la infidelidad sus bienes sus propiedades su familia etcétera y no está iluminado por la fe no es dueño legítimo de esas tierras ni de esas familias es una especie de simulacro porque no es real digamos y parece pero no lo es porque no está iluminada por la fe entonces es el agustinismo político que es lo que hace Santo Tomás transforma totalmente la perspectiva Santo Tomás lo que dice es que la razón tiene sus mecanismos independientes totalmente de la fe y entonces pueden coincidir que son preámbulos fideis famosos la fe tiene sus mecanismos también de conocimiento distintos de la razón pueden iluminar la misma verdad porque la verdad es la misma pero desde con mecanismos con una dialéctica con un sistema diferente y a Santo Tomás no decía yo para aprender medicina no miro la biblia miro a Galeno y a Hipócrates para aprender de política pues miro a Aristóteles la política entonces la perspectiva taoísta cambia transforma totalmente la orientación que es con la que van los españoles la que terminan yendo empieza con la agustinana pero terminan yendo con la atomista de la mano de Vitoria Vitoria y unos cuantos más no solamente Vitoria y entonces la perspectiva atomista cuaja cristaliza ahí por primera vez en los años 30 bueno desde el siglo XIX y entonces ya los indígenas la fe no es un obstáculo para la racionalidad es decir el hecho de ser infieles no les no les ciega la razón porque según el agustinismo político solo el que está iluminado por la fe puede desplegar la razón y entonces la perspectiva atomista lo que hace es legitimar los reinos de indias aun siendo infieles son reinos legítimos y por lo tanto los indígenas se comportan racionalmente y por lo tanto son dueños legítimos de sus tierras si las pierden es por no por ser infieles sino por otras cosas por ejemplo porque porque pues castigan a los españoles nos dejan por ejemplo por pagar la fe o sea anunciar el llamado ius ius peregrinationes bueno el ius peregrinationes es decir el poder caminar por allí si no es hostil y te hostilizan pues ahí están faltando a un derecho sí el apostolado poder propagar poder anunciar la fe si te lo impiden entonces están faltando al derecho natural etcétera entonces o si están por ejemplo pues actuando sobre otros pueblos de manera despótica ahí ya empiezan los problemas ya partió cuando se empieza a actuar despóticamente una de las actuaciones despóticas es comerse a los unos a los otros entonces claro o practicarse crefés un poquito incompatible con el derecho natural efectivamente no es decir ahí sí que no hay igualdad sobre todo para el comido entonces bueno esto es un poco el asunto es decir aquellos reinos son reinos legítimos entonces pues hay que controlarles pero no se los puede expropiar bueno esto es en la teoría después practicarse sobre la moneda ¿no? es decir que ya dice que sí que los españoles tienen legitimidad de títulos de soberanía sobre aquello pero por una serie de razones y aún así los indígenas ni son aniquilados ni siquiera las formas de organización son completamente arrumbadas de hecho muchas familias muchos caciques etc. cacicáticos etc. persisten incorporados a los familias que son consideradas nobles en la escena de la película de Alejandro Magno de Ridley Scott que es un ámbito completamente diferente pero que refleja esto porque es un proyecto alejandrino de mezcla de razas de establecer híbridos de establecer mestizaje de no aniquilar sino de de meterlos en ciudades y civilizarlos la idea de poblar aquello poblar que es el objetivo hay que poblar y entonces o sea hacer ciudades civilizar que es el arquetipo alejandrino yo esto lo discuto en el libro y entonces en la película de Alejandro Magno de Oliver Stone una película maravillosa según entiendo yo pues hay un momento en que cuando Alejandro y sus generales los diados que se entran en en esto en en Babilonia entran en Babilonia tienen un encuentro con una princesa la princesa está tira y entonces la princesa está temerosa de que bueno que aquellos pues impongan sus entonces una entrevista con ella rodeado de los rodeados y tal y la princesa rodeada de su cuerpo diplomático oye con un traductor y entonces le dice hola noble Alejandro y tal igual y entonces se confunde está buscando para 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 hola se ha quedado pillado un poco la imagen esperemos que se reconecte tenemos pedimos disculpas son cosas del directo se ha ido la señal espero que regrese la señal se ha quedado pillado muy interesante la 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 conversación con se ha salido esperemos que vuelva a entrar son cosas del directo esperemos que regrese en unos instantes pues hemos estado recapitulando un poco lo que es este encuentro de dos mundos ¿no? como se Pedro se basa más que todo en las cifras ¿no? hay que decir que también Humboldt es otro que da cifras sobre este supuesto genocidio Humboldt a principio del siglo XIX pues dice que en América había alrededor de 13 millones de indígenas o sea que eran unas tres cuartas partes de la población de América estamos esperando que nuestro invitado regrese ha tenido problemas con la conexión cosas del directo pedimos disculpas a lo mejor se le ha ido el internet bueno hablando un poco de esta cifra de Humboldt ¿no? en Europa durante siglos se escribieron cantidad de ingentes de páginas ¿no? sobre el sufrimiento y destrucción de los indios en el imperio español Montesquieu es uno ¿no? que como los demás nunca habían visto un natural de percobrisa y cosas de este estilo que no tienen para nada eh ningún sentido puesto que Humboldt y otros actores pues de la época Humboldt estuvo recorriendo durante 16 meses la América Española entre esos estuvo en Venezuela y da fe de que tres cuartas partes de la población americana pues era de raza india y eso sin contar a los mestizos como dije calculaba en 13 millones la población estamos esperando que nuestro invitado regrese para terminar el envío pedimos disculpas son cosas que que suceden ¿no? Humboldt también dice sobre los indígenas en la Nueva España que por virtud y por juicio generalizado en Europa hay creencias que se han conservado de muy pocos indígenas de tinte cobriza en la Nueva España y él dice que nada más en Nueva España el número de indígenas se eleva a dos millones contando solo con que los que no tienen mezcla europea o sea los mestizos y lo que es más consolador aún habrá que repetirlo o de extinguirse la población india ha aumentado considerablemente durante los últimos cincuenta años como prueba en los registros de la capitación y los tributos o sea de verdad que según los registros de población de la época pues eran bastante amplios estamos esperando que nuestro invitado se conecte de nuevo importante lo que dice Pedro Insúa acerca de que a España en verdad le convenía adoptar estos indios a su cultura a su imperio sobre todo porque España tenía problemas demográficos España para la época tenía muy poca población y una forma de que el continente tan inmenso como América a poblarlo era pues adoptando ingresando hacia la cultura española estos indígenas una forma en la que España pues trató de 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 aceptarlos como súbditos de la corona de Castilla ya se acaba de unir nuestro invitado para seguir con la charla esperemos hacer conexión hola Pedro se me va a cortar prácticamente unos diez minutos si quieres respondemos unas preguntas al público ¿te parece? muy bien disculpad como tuve que coger el móvil improvisadamente y claro no me fijaba que no tenía suficiente batería entonces pues se me ha cortado bueno cosas que en directo de verdad pedimos disculpas a nuestro público pero bueno vamos a a responder preguntas por aquí vi unas cuantas vamos a subir pero bueno mientras buscamos la pregunta te pregunto Pedro ¿qué opinas sobre Bartolomé de las Casas y su breve Historias de las Indias? que es como muy exagerado los datos que da en esa obra ¿no crees tú? si si es una obra que se publica de una manera clandestina no hay una publicación oficial es un panfleto auténtico panfleto ¿no? y y además ya después de la derrota digamos realmente con respecto a pues sus diversas polémicas pero no solamente tiene nada con Sepúlveda tiene más polémicas con el propio Motolinía con es decir muchos muchas personalidades algunas que no habían estado que no había que no habían estado nunca en América como el caso de Sepúlveda que se le suele poner como handicap que nunca había estado entonces parece que da más autoridad a las casas una discusión porque había estado pero Motolinía por ejemplo Héctor Ibió de Benavente Motolinía panesiano sí había estado y va contra las casas diciendo dice Motolinía que es un defensor de los indios que miente descaradamente y que está dibujando un perfil de Hernán Cortés completamente falsario pero se lo advierte a Carlos V es una carta que le dirige Motolinía a Carlos V diciendo que cuidado con ese frasme que está mintiendo eso es lo que está ocurriendo allí y es un defensor de los indios tanto como las casas si no más entonces un franciscano que es un poquito una posición un poquito más más amable hacia el indio relativamente el caso es que las casas pues es un falsario es una personalidad que es un un fanatismo teológico muy fuerte tanto por razones teológicas la teología lo que la teología de las casas no le deja ver la etnología no le deja ver la diversidad antropológica no se lo deja ver entonces él entiende aquellos son descendientes de Adán son hombres todos iguales si cometen actos como por ejemplo los de la antropofagia es porque tienen una adoración una visión de Dios completamente exaltada y por lo tanto digna de ser reconocida la reconocen sacrifican tienen una idea tan elevada de Dios que son capaces de sacrificarle incluso vidas humanas entonces deforma totalmente por razones teológicas el campo de la etnología esto es lo que ocurre a las casas no ven la diversidad indígena no la ven entonces son de tal manera que son seres descendientes de Adán y por lo tanto tienen la misma consideración que cualquiera y entonces hay que anunciarle la fe sencillamente hay que anunciarle el apostolado la respuesta de ellos muchas veces es un flechazo y te 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 atravesa la garganta pero no importa entonces la solución de las casas que era establecer una especie de sí para tratar de proteger para tan tonto pero vamos tratar de proteger al fraile en unas en la costa básicamente esta es la solución que ofrecen las casas en la costa disponer pues fuertes y tal en la costa y penetrando lo que se pueda eso no fue lo que se hizo en América el ascasismo no es la práctica que se realizó en América el trabajo de las casas en Verapaz la misión digamos las casas la característica en Verapaz fue un fracaso porque al no haber protección pues otros intentos las casas no es cáncer en Florida por ejemplo Luis Cáncer también y los aniquilan en Filipinas existe una experiencia Pedro Alfaro Pedro Alfaro tras varios intentos de penetración en China Pedro Alfaro va por su cuenta en plan las casas con otros cuatro en plan las casas los detienen los chinos los meten en la cárcel y hasta que viene el gobernador de Filipinas Sande para salvarlo pues ahí están en la cárcel entonces todos los intentos todos los intentos las casianos o sea del único modo que anuncia las casas el único modo ahora quizás no es célebre de las casas bueno la nueva distribución de las indias y después la otra obra más célebre probablemente es la de el único modo nos quedan tres minutos Pedro si quieres vamos a responder una última pregunta de J. Taller se preguntan si tuvieran que comparar la colonización española de las Américas con otro proceso histórico semejante ¿cuál sería y por qué? no tiene parangón no tiene parangón no tiene comparación no tiene parangón vamos a ver bueno tal cual no tiene parangón porque ese esa aparición digamos repetir un continente entero a esa escala ya de a esa altura del siglo XV con esa diferencia tan grande desde el punto de vista tecnológico etcétera entre una población y otra no tiene parangón ahora bien la labor de Alejandro con Persia pues es parecida la labor de César con el mundo céltico pues es parecida pero claro la diferencia no es tan grande no es tan grande como la población americana con la población española del siglo XV hay más simetrías hay más simetrías los celtas digamos con respecto a los romanos sobre todo los germanos depende de cuáles y tal pero hay más hay más semejanzas hay más más cercanas pero bueno ese sería un poco el parangón sería la obra de Alejandro con Persia y la obra de César con el mundo céltico las galias y tal vale ya tres minutos preguntan por aquí es verdad que Portugal no quiso financiar el proyecto de Colón y por eso fue América por supuesto sí claro sí pero bueno hay las pugnas entre entre Portugal y Castilla pues son son constantes no o sea hay una y hay también intercambio constante o sea que bueno que eso son cuestiones que se suelen magnificar ahora sobre todo porque son vistas desde las naciones políticas actuales no es que es un poco es cierto anacronismo ese tipo de observaciones entonces hay que ver el tipo de observaciones que significaba ser portugués que significaba ser español entonces se suele operar con el anacronismo viendo aquello desde el punto de vista de las naciones políticas actuales entonces yo creo que es un asunto menor bueno ya nos quedan dos minutos pero de verdad que agradecido por por tenerte esta noche aquí en nuestro canal de Venezuela Colonial con tus luces espero que a nuestro público pues le hayas servido mucho tus palabras y tu enseñanza sobre este encuentro de dos mundos y de verdad que bueno tienes las puertas abiertas a Venezuela Colonial para cuando quieras sería bueno a lo mejor en un futuro hablar sobre el cano y magallanes que es un tema muy interesante y que sé que has escrito un libro recientemente como dije en el principio del live y bueno las cámaras de Venezuela Colonial son todas tuyas para despedirte de nuestra audiencia bueno pues un placer muchas gracias y ha sido pues un pido disculpas por primero por el retraso al empezar y después por el corte este pero bueno un placer siempre es un placer poder tener una audiencia del otro lado del charco porque generalmente pues no es tan fácil acceder desde aquí entonces pues muy agradecido y honrado estar aquí bueno muchísimas gracias a ti Pedro y bueno esto ha sido todo por hoy de verdad un abrazo hasta Madrid España y hasta una próxima oportunidad adiós igualmente adiós placer un abrazo un abrazo